Gracias a los curiosos de la Virgen del Cisne, la Colonia de Manavitas presente esta tarde y esta noche, disfrutando junto a ustedes. ¡Y que viva la Colonia Manavita! ¡Y que viva la Virgen del Cisne! ¡Y que viva Pedro Vicente Madonado! ¡Y que viva Pedro Vicente Madonado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!